De madrugada, voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme en la pijama Imposible no hacer ruido con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien, bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaba en mis planes Si llegué tarde a la casa es porque Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas, pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Ni en qué momento Fue por rojosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Llegamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex De madrugada Voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme en la pijama Imposible no hacer ruido Con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaban mis planes Y llegué tarde a las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creerás Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo ¿Cómo pasó? ¿Y en qué momento? Fue por rojosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex De madrugada Voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme en la pijama Imposible no hacer ruido Con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaban mis planes Y llegué tarde a las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Ni en qué momento Fue por cosas del destino Lo que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Y alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex De madrugada Voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme en la pijama Imposible no hacer ruido Con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche Pero ¿con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaban mis planes Si llegué tarde a la casa es porque Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo ¿Cómo pasó? Ni en qué convento Fue por rosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex De madrugada Voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme la pijama Imposible no hacer ruido Con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche Pero con quien Fuimos a varios lugares La verdad no estaba en mis planes Si llegué tarde a la casa es porque Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Ni en qué momento Fue por cosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex De madrugada Voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme en la pijama Imposible no hacer ruido Con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaban mis planes Y llegué tarde a las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creerás Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Ni en qué momento Fue por rosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex Bailé con mi ex Imposible no hacer ruido con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaba en mis planes Y llegué tarde a las casas porque Bailé con mi ex Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Ni en qué momento Fue por cosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex Bailé con mi ex Imposible no hacer ruido con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien La pasé bien Bailé toda la noche Pero con quién Pero con quién Fuimos a varios lugares La verdad no estaba en mis planes Y llegué tarde a las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Ni en qué momento Fue por rosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Llegamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex Bailé con mi ex Imposible no hacer ruido con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿La pasé bien? Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaban mis planes Y llegué tarde a las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Ni en qué momento Fue por cosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex De madrugada Voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme la pijama Imposible no hacer ruido con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaban mis planes Y llegué tarde a las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creerás Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Ni en qué momento Fue por rosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex Bailé con mi ex Imposible no hacer ruido con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex 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 Fue por cosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Quedamos a solas Y alegro ver que a él también me va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me la encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Y alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex De madrugada Voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme en la pijama Imposible no hacer ruido Con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche Pero con quién Fuimos a varios lugares La verdad no estaba en mis planes Y llegué tarde a las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Quedamos a solas Y alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me la encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Y en qué momento Fue por rosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me la encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex De madrugada Voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme la pijama Imposible no hacer ruido Con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche Pero con quién Fuimos a varios lugares La verdad no estaba en mis planes Y llegué tarde a las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Ni en qué momento Fue por cosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Quedamos a solas Quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex De madrugada Voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme la pijama Imposible no hacer ruido Con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaban mis planes Y llegué tarde a las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Y en qué momento Fue por cosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Dando vueltas se nos fueron las horas Quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex De madrugada Voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme en la pijama Imposible no hacer ruido Con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaban mis planes Y llegué tarde a las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Ni en qué momento Fue por rojosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex De madrugada Voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme la pijama Imposible no hacer ruido Con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaban mis planes Y llegué tarde a las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas en nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Ni en qué momento Fue por rojosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas en nos fueron las horas Quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex Bailé con mi ex Imposible no hacer ruido con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaban mis planes Y llegué tarde a las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas en nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Ni en qué convento Fue por rosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas en nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex De madrugada Voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme en la pijama Imposible no hacer ruido Con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaba en mis planes Si llegué a tardar las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas en nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré Bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Ni en qué momento Fue por rosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas en nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré Bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex De madrugada Voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme en la pijama Imposible no hacer ruido Con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaba en mis planes Si llegué tarde a las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas en nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no serías capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Ni en qué momento Fue por cosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas en nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex De madrugada Voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme la pijama Imposible no hacer ruido Con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaban mis planes Y llegué tarde a las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas en nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré Bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex ¿Cómo me creas? Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo ¿Cómo pasó? Ni en qué momento Fue por cosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas en nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré Bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex De madrugada Voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme la pijama Imposible no hacer ruido Con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaban mis planes Y si llegué tarde a las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas en nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Ni en qué momento Fue por rosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas en nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex De madrugada Voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme la pijama Imposible no hacer ruido Con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaban mis planes Y llegué tarde a las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas Se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Ni en qué convento Fue por rosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas Se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex De madrugada De madrugada La verdad no estaba en mis planes Si llegué tarde a las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Bailé con mi ex Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Ni en qué momento Fue por cosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me la encuentre, bailamos y revivimos Como nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex Bailé con mi ex Gracias por ver el video.